Mi provincia La ciudad de Mayolo Ha dejado muy buenos ejemplos Como la obra del Cañón del Pato En beneficio del pueblo ancashino Para mi provincia de Eija Canta la subchinita Con el conjunto musical de Mercedes Dirigido por Santiago Ramones Al compás del verso que les brindo Está cantando una subchinita Con melodías desde mi conjunto Que conforman a los hijos de Eija Siempre te cantaré mi provincia de Eija Solo con la muerte podré olvidarte Siempre te cantaré mi provincia de Eija Solo con la muerte podré olvidarte Como no he de recordar el caminito lindo de Megilso A llegar a mi provincia de Eija ¡Ah, mi celosa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Gracias por ver el video